Desde esa noche me dejaste derrotado, no sé qué hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado, tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Y aquí te fuiste es como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado, sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo qué te hice a ti pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú, admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo, en mi cumpleaños como me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo, solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh 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 oh-oh-oh-oh-o-oh-oh-oh... Gracias por ver el video Gracias por ver el video